Tío 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 los que no olvido aunque quieras. Por acción en Huacotlán, tu pan de muerte me cintra. Me seguía por tanto yuca, tamas un chale y jilitla, ciudad guayera en mi ruta, como los juegos de rica. Pero no puedo olvidar, a Tamuín y hacia un diamante, no vamos a abandonar, ahí tenemos millones de dólares. En Aldama y Altavira, hubo también mis creencias. Pero en Sotona Marina, no se traicionan noblesas, esa tierra es pura vida, todo el Golfo y sus huastecas. se roban sus metras y recuerdos, y por naranjos suspiros. Panuco, tan mitotero, con sus guapangos queridos, Tampico y Ciudad Madero, son de mí los consentidos. Ese campo perronero, ese campo perronero, donde la vas en el alma. Te bailo como te quiero, testigo de mis perronas, pero esta vez es primero, porque no llego en el alma. ¡Vamos! 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 ¡Ay, dale, dale! ¡Cabral bicho! Pongo en un sueño en mi mente de impasar aquellos ojos Felices que me ha llegado al Tampico Sin poder lograr la fe de gloria, de dicha y de placer Y no encontrándole que más le va a pagar Los grandes méritos que tiene en su favor El decidido con poemas sensatas Los beneficios de puerto y seducción Tan pico hermoso, o cuento eternal Tú eres la gloria de todo mi país Y si por lo que era, de ti me voy a acordar por tus tesoros, al pobre ser feliz. Son tus candiños, metro, le das un timón, si les doblé, no sabes que encuentran solación. Con la riqueza que tienes alrededor, eres orgullo de toda la nación. ¡Arriba, Tampico, Zamaulipas! Mata Redonda, Chinapa, Yama, Flanco y Sacavitre, Potrero y Cerro Azul están rodeados. De pollo, sin contar, siendo un conjunto de gran extensitud. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de veras. Los pedes de Toscana, Zamaulipas, Tampico, Sebe, miles de antorches se integran a su luz. Toscana, Zamaulipas, Tampico, Sebe, miles de antorches se integran a su luz. Con el rey de Toscana, Adiós, nato, Anacol, el moco en la estación, con el vieja puente delántido Cámher, sí. Con el rey de Toscana, Zamaulipas, ese barrio de la miol, Donde la zona de San Marín pasaba tan feliz Como en un sueño por medio de esta rima de Alton Pico Lo voy a dibujar desde Altanía El águila y su cielo y el volgante La unión y mi mamá Ya me despido de este encuentro de mi flor Solo Dios sabe ya, ya yo volveré Y de Tampico por siempre me voy a acordar Donde quiera mis recuerdos enviaré ¡F ankama! ¡F alsopa! Ceja valero, Victoria no... Pero no tocamos con tanta… Quiero lo abstrable Quiero, Tampico ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, bien! ¡No, a bucket! Llegamos a 사람 ¡Sí, ay, ay! ¡No, acaagá! ¡Sí, ay! ¡Suscríbete! 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 Ya estoy aquí, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar, ahora acabo de llegar Ya dije que yo estoy aquí No les va a viajar a perjuicio, pero hoy se lo vengo a dar Porque se ha sido mi vicio cuando me salgo a pasear Porque no canto en el kiosco, que este ver se escucharán Que este ver se escucharán, aunque no canto en el kiosco Canto en el kiosco, que este ver se escucharán Que este ver se escucharán, aunque no canto en el kiosco Yo no digo los de kiosco, pero así yo hago el refrán Pues a ustedes las conozco, y les deseamos tantán TOS ADITIGO Para esto de improvisar, ya me pillo y les gusta. Se la pito, se la costa, mucho lo he ido a matar. Pero yo no lo conozco, yo lo quiero a saludar. Siempre he sido un buen muchacho, me he brindado bellas flores, me he brindado bellas flores. Siempre he sido un buen muchacho, aunque me sienta borracho. Porque estoy con trabadores, para Don Lupe Camacho, les da un aplauso señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En mi vida en recaptoria porque me siento borracho. Como si para victoria a mi hijo Lupe Camacho. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. 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 Y ese capiro ya se secó, teniendo el agua en el pie. Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores, ahora te lo ves con tu mamá. Y ahí cuando te hagas, asoma fiel la ventana. Toma este ramo de frescas flores, que del capiro salteamos. Dime si tienes nuevos amores, para no enredarme yo. Cuando me venas con mi marido, no me hagas ninguna seña. Y ya me despido, me voy cantando, ya me voy lejos de aquí. Ay, cuando te hagas, asoma fiel la ventana. Haz un recuerdo de mí. ¡Vamos! ¡Buenos, avocados! ¡Buenos! 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 ¡Bueno, yo quiero tocar más! ¡Acompáñalos! No se ve, no se pasa No se ve, no se ve, no se ve 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 No se ve